Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, les agradece mucho el apoyo a esta función. Vamos a ver partidos de reclasificación que se jugaron el día de ayer. Lo tengo que traer aquí, con esta pantalla, porque... Está muy alto siempre... Si queréis comprar camisetas de fútbol actuales, retros y chándalos, os dejo futbolesky.com abajo en el comentario fijado y primera línea de la descripción. Una web buenísima, donde yo compro mis camisetas y no hay ningún problema. Son muy baratas y la calidad es increíble. Si superéis los 79€ de compra, el envío es totalmente gratis y con el código MJ tendréis un 10% de descuento. Como he dicho, os dejo abajo el link de futbolesky.com. Que esto no cambiará nunca. Que lo quería traer aquí siempre, el tema de a partir de reclasificación, porque ya se juegan muchos el pase a liguille y demás, se juegan algo. Y quiero, pues eso, al menos que no me salga el resultado. Y aquí, pues eso, pone resumen Toluca vs Juárez, luego Liga BMX, apertura 1-22, etc. ¿Vale? No pone resultado en este partido. Así que bien, pero tengo que traerlo en esta pantalla. ¡Uf! Buen intento, la primera de Juárez. Tengo que traerlo en esta pantalla por el tema de copyright. No puedo hacer otra cosa. Buena primera llegada, ¿no? ¡Uf! Al larguero, ¿eh? Creía que le había pegado Volpi. No, no, no la toca Volpi, pega al larguero directamente. Sí que cubre bien Volpi. Pero uf. Nueve ocasiones, partido oficial, Copa Liga, y nunca más le ha perdido ganar. Cuidado con esta de larga distancia. Cuidado, ¿eh? Con esos balones. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¡Uf! ¿Cómo iba ese balón? ¿Cómo iba ese balón? Cuidado que Juárez ha empezado fuerte, ¿eh? Míralo, míralo. Cuidado con Juárez, como ha empezado, ¿eh? Vale. ¡Uf! ¡Utro al larguero! Ya van dos. Otro al larguero. Este sí que creo que le ha tocado Volpi. Aquí sí que creo que le ha tocado Volpi. Míralo. Ahí sí que le ha tocado Volpi. En el primero no, pero en este sí. En el primero no, pero aquí sí. ¡Oh, qué paradón! ¡Qué paradón! Mira, 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 mira. ¡Boh! ¡Qué mano de Volpi! Pues ha empezado muy bien Juárez el partido. No veo bien a Toluca, ¿eh? Vale, pero cuidado, ¿eh? Porque como tenga una, te puede matar. Bueno. Bueno, qué golazo. Bueno, qué golazo. Si antes digo que con que tenga una, te puede matar. Ahí está. Ahí está. ¡Qué golazo! ¡Qué bien lo ha hecho, eh! Como ha tirado en la diagonal y se ha escorado perfecto. Además, le estaban tapando la visión a Taladera, sus compañeros, los defensores. Y qué bien lo ha hecho, eh, San Betso. ¡Qué buen gol! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué golazo! Fíjate, eh. Ha empezado muy bien Juárez. De repente llega una Toluca. ¡Golazo! ¡Qué golazo! La importancia de la confianza, ¿no? La que ha entrado Camino da Silva. Pero espérate que todavía Juárez sigue, ¿eh? ¡Ay! ¿A dónde vas? ¡La voló a la Medina! ¿A dónde vas? Y tanto que sí la voló. Pero porque ha echado el cuerpo hacia atrás. Cuando ha ido a chutar, fijaros en el cuerpo cómo la ha posicionado. No lo puede creer, Hernán Cristante, Hugo. Se le ha echado hacia atrás. No ha posicionado bien el cuerpo. Por eso le ha enviado a las nubes. Aún así, Juárez sigue dominando en el partido. Sigue llegando constantemente, una tras otra. Pero cuidado, espérate, eh. Cuidado porque es que Toluca, cuando tiene el balón, da la sensación de peligro. Entonces, la banca del equipo... Cuando tiene el balón, si retrasa aquí al centro... No, si hubiera retrasado aquí donde estaba Leo... Cuidadito esa jugada, ¿eh? Pues se han hecho daño. Sí, pero el defensor... Uf, no le da de lleno, ¿verdad? No, y no le da ahí. El pie no ha ido ahí. El pie ha ido más a donde el tobillo, no ha ido al muslo, ¿eh? Nada, nada, no. El pie ha ido más a donde el tobillo, no al muslo. Se hubo uno, Marco Antonio Ortiz... Vale, segunda mitad, chicos. Comienza la segunda parte. Uno a cero, va ganando Toluca. Pero me ha gustado lo que he visto de Juárez en la primera parte. Mira, la banda, estaba solo en la banda izquierda, ¿eh? No lo han visto. Qué bien, Leo. Qué bien, Leo. Bueno, pues en 16 segundos... En 16 segundos hacen el 2 a 0. 16 segundos de segunda mitad. Tremendo, Leo. Cómo ha aguantado, ¿eh? Cómo ha cuerpeado. Muy bien aquí, en la recuperación. Muy bien ahí, Charlie. Porque ha estado muy bien en la recuperación, pero mirad aquí. Mirad aquí. Qué bonita jugada, porque vaya jugada han hecho. Pero mira, 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 qué bien ha cuerpeado. O sea, que un jugador de la altura y físico, como Leo, que gane así, es porque ha trabajado muy bien el tren inferior para que no le desequilibren con facilidad. Qué bien, Leo. Qué jugador, ¿eh? Qué jugador. Asistencia, ¿eh? Asistencia suya. Y qué gran jugada que han hecho Charlie, primero recuperando, luego Meneses saliendo con el balón, dando a San Betso, este devolviéndosela a Charlie y Charlie ya a Leo. Qué jugada. Qué jugada. Van 3. Es que van 3. Van 3 al larguero. Van 3 al larguero. Yo de verdad que la mala suerte que está teniendo Juárez en este partido es tremenda. Es que es tremenda. Es que es tremenda. O sea, ya van 3. Buen control ahí. Vale, vale, vale. Se ha rehecho. Al final lo ha hecho bien. Vale. Lo estáis viendo, ¿no? Que son... Qué bien defendido ahí. Son ataques de Juárez. O sea, el resumen son ataques de Juárez y goles de Toluca. Uy, esa. Uy, esa si no yo va a meter ahí el pie el defensor, ¿eh? Y aquí muy bien. Mira, 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 mira. ¡Oh! Muy bien lo ha hecho. La primera de las dos acciones, la sensación al costado... Qué bien lo ha hecho. Otro. Otra más para Juárez. Bueno, qué malo, Golpi. Bueno, qué malo, Golpi. Qué malo, Golpi. Muy buen despeje. Muy buen despeje. Vale. Bien ahí, oxigerando. Y encuentra por acá, Guzmán. Vale. Presión alta que están dejando muchos espacios. Presión alta que han dejado muchos espacios. No han hecho bien esa presión, ¿eh? Buah, qué golazo. Qué golazo. Fuera de juego. Sí. Sí, bien visto. Bien visto, fuera de juego. Pero también te digo, esa presión no la han hecho bien porque están dejando demasiados huecos por mil y un lados. A las espaldas, entre lo que son las líneas. Otra recuperación. No creo que haya falta ahí, ¿eh? No creo que haya falta. Él solo. Él solo, Marcel. ¡Uy, uy, 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 uy. ¡Uy, madre mía! No hay fuera de juego. Bueno, qué dejada. Bueno, qué dejada. Bueno, qué dejada de tacón. Bueno, qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué buena recuperación al principio de Marcel y la conducción de balón. Pero vaya taconozo. Y lo que hace Marcel. Ya está. Ya está. Tremendo. Tremendo, 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 tremendo. 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 Tres a cero. Es un gol por la nutrición. Pero Juárez me ha gustado, ¿eh? Allí está Marco Antonio Ortiz. Tres a cero, pero Juárez me ha gustado. O sea, lo que he visto de Juárez en el partido ha sido bueno. No es como, por ejemplo, el partido que hizo Necaxa contra Tigres, que perdió 2 a 0, pero Necaxa no me gustó nada. Y eso que estuvo con superioridad numérica. Sin embargo, aquí Juárez dio muy buen partido. Plantó cara a Toluca. Pero Toluca, las tres que ha tenido, las tres que ha marcado. Cuidadito que Toluca va liguilla con muy buena definición de cara a portería. Así que nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, ha dado un like. Comentad cómo veis a Toluca de cara liguilla. Suscribiros para más contenido. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra gente!